Previamente en Enfermeras vimos que Garnica no se quedó con Victoria sino que se fue luego de tener algo con ella. Por eso yo no sacaba a Nelly del panorama. Pues en el resumen de los diferentes avances para el capítulo 70 observamos que Héctor se va a casar. Les ganaron y se adelantaron a otras parejas. Podemos ver algo así como una fiesta y demás cosas pero también podemos ver que Héctor sale en una moto. Al revisar sus mensajes de Álvaro se quita el casco para luego avanzar en la moto sin el casco por una zona poco transitada sin semáforo. Pasa que ahora podemos ver que Héctor es golpeado por un carro pero que además parece golpearse con transeúntes que no habíamos visto antes en otro avance. También vemos que Álvaro está cerca de ahí y podría ayudarlo. ¿Será esa escena del matrimonio todo un sueño? Pues todo parece indicar algo así porque están todos en el hospital pero las luces son demasiado bajas como para un matrimonio. Mientras que el actor Federico mostró un avance en Instagram en el que Álvaro lo socorre. Lo llevan al hospital a Coco en ambulancia y está con cuello ortopédico. Mientras que Carlos habla con Elena y le cuenta de la decisión de irse a Medellín. Con lo que empezaría una separación de Carlos y María Clara. Ya se vio en el último capítulo. Carlos y María Clara no pueden solucionar el tema de Simón y Candelaria. Si Carlos sigue sin reclamarle a Beatriz no va a poder recuperar a Simón. Tampoco va a poder ver el crecimiento de su hija. También María Clara no sabe qué hacer y tiene que dejar ir a Carlos. Es algo bastante realista de cómo los hijos pueden separar a una pareja. Carlos y Elena están hablando cuando reciben la noticia del accidente de Coco en el avance en Instagram. ¿Podrá salvarse Héctor? ¿Carlos y María Clara se van a separar? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.